¡Suscríbete al canal! Y es que no sé por qué las dos partidas anteriores me ha petado el ordenador y no se han podido grabar La verdad que no me ha afectado mucho, ¿por qué? Porque llevaba tiempo si que me pasase algo, lo típico de que grabo y no se graba mi audio O tan tranquilo como si estuviera en un vídeo pero no le da el botón de grabar o lo que sea Pues ahora lo que ha pasado es que el PC, ¡paz! ha petado No sé si por el calor o por qué cojones, pero ha pasado La parte buena es que aún no he subido a maestro Entonces haremos una cosa, jugaré tan tranquilo, de legendaria maestro no hay ningún tipo de bonus Pues puede ser que pierda y gane y pierda y gane y me queda ahí todo el día entero He estado jugando, por supuesto, con randoms He grabado hasta dos partidas que han sido espectaculares, más que nada la segunda Incluso hemos jugado contra Spen, ya he ido de locos Lo que voy a hacer es lo siguiente Y alguna vamos a perder, ¿eh? De hecho solamente he perdido una y contra Pro Players en lo que es Legendario 3 Pero seguro que conociéndome ahora perderé seguro, vamos Voy a hacer una cosa, voy a jugar la partida Si por lo que sea ganamos Ahora una cosa, si por lo que sea juego esta partida y la gano Como no quiero un vídeo de 4 minutos Pues voy a jugar alguna partida más en maestro Por lo que os he comentado de que no he podido grabar pues las dos otras partidas Que os prometo que las he grabado No es que no haya querido grabarlas, se me haya olvidado o algo Que las he grabado, pero es que no sé qué ha pasado Que se ha petado, tío, se ha petado El PC no aguanta tanto flow, tío Así que eso, jugamos la partida Si perdemos, perdemos y seguimos jugando Porque puede ser infinito Además que estoy con randoms Como veis aquí en el registro Ningún compañero se repite Porque son todos randoms Así que chavales, sin más situación Vamos con la partida que puede ser la última Quizás no, ¿eh? Quizás solamente gano 30 puntitos Porque hay gente, como por ejemplo Esta partida, he jugado contra míticos Y me han dado solamente 30 puntos Que puede pasar, ¿eh? Así que chavales, sin más situación Vamos a darle de bronce a maestro En un día vamos al lío Vale, gente, no tenía previsto, la verdad Hacer como el tema de Pixivans Pero como es la última partida La partida de subir a maestro Que 100% subiremos Pero claro, subir el primer día No es tan fácil como subir el último día, ¿no? Porque en teoría Sí que alguno hay que he visto Que sigue torneando, que flipas Pero la verdad que me he encontrado A más pro players De lo que me encuentro Cuando juego, pues, de normal, ¿no? Así que vamos a ver qué tal Por supuesto, con random Si lo estáis viendo Me están sugiriendo aquí Que juegue un Chuck No sé qué van a pillar No sé qué quieren jugar Una Jessie, ¿vale? Yo voy a jugar quizás Bueno, no puedo jugar algún pick Porque lo tengo a punto De subir a maestría oro 3 Pero si pilla Pam Me mola, ¿eh? Porque Pam es súper sólido Tiene mucha vida Bueno, Amber también me mola, la verdad Si quieres pillar Amber Pilla Amber si quieres, la verdad Me gusta mucho Incluso el Chester, ¿eh? Todo lo que está pillando, tío Este pavo, me gusta, ¿eh? Vale, la cosa es ¿Qué va a pillar este tío? Tendría que pillar un medio, la verdad No me gustaría Penny, ¿eh? Penny o un genio, ¿eh? Lo que él quiera, tío No sé si me hace caso Vale, pilla el Chester, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Porque yo ahora voy a adaptarme Voy a pillar un medio O un lado Lo que me dé la gana ¿Te imaginas que ahora peta el peso otra vez? Puede ser que pase, ¿eh? No sé por qué Sí que me he rayado un poco Pero en parte he dicho, tío Hacía tiempo que no me pasaba nada Si un día me quedo sin vídeo o algo Pues mira, es lo que hay La verdad es que lleva tiempo Sin que me pase nada, vale Han puesto el Grif Que el Grif con lo de la cura Que por cierto Han puesto el modificador este de cura Han puesto dos más Pero son bastantes sin más Sí que hay uno que hace Que las partidas duelen mucho menos De momento A ver qué pilla, ¿eh? Oh, vale Pillo Pam, gente Por el tema de la cura también No sé si se afecta mucho Me apetece jugar Pam, ¿eh? Lo malo Que no tenemos medio, tío Aunque puede jugar Lamer o el Chester, ¿eh? Han pillado Bonnie, ¿eh? Por la cara ¿Cómo es Pam, gente? Me gustaría haber pillado Como un agresivo Que vaya para adelante y tal Pero es que el Grif ese Me da un poquito de miedo Está a nivel 10, ¿eh? No lo cambian No lo cambian, parece, ¿eh? Luego lo veremos en el top, gente Si es que ganamos Porque a lo mejor no ganamos A ver cómo son los compañeros Por combo Deberíamos estar bien La verdad Pam no ha sido el mejor pick Pero es que estoy muy cómodo Con Pam en este de mapa Tengo que decir que este mapa Es de lo que menos winrate tengo En plan, de que más veces he perdido Vale, voy a jugarlo por derecha Aunque Lamer quizás no quiere, ¿eh? Sí, sí, vale Derecha que se le ha complicado Porque así es cambiado los arbustos Y Lamer medio me gusta mucho A ver quién viene por aquí ¿Una Bonnie? ¿Tiene pinta? ¿Me da vueltitas? Parece que sí, ¿eh? Parece que Bonnie ¿Vale? Bien Tiene ulti Bonnie, ¿eh? O le queda un tiro Lo tiene Bien Bien, buena kill Nos curamos Uf, cómo me curo, chavales Uy, ha salto la teleta Pero me maté igualmente, tío Ha salto la teleta Y me maté igualmente, ¿eh? Vale, Lamer quema eso Lamer pilla las gemas Bien, 6 gemas Cuidado, ¿eh? Que no me fío de Lamer mucho La verdad Porque es el pick Que habría que ver jugado en derecha Pero me he pillado yo la pan Y me la he pelado por completo, ¿sabéis? Vale, último por aquí Y tal Muerto Ahora voy a morir también Yo lo más seguro No Oye, bien equipazo, ¿eh? El chest no está parando Toreta mala Muy mala torreta Hostia, que subimos, gente, ¿eh? ¿Grimos de una? No me lo estoy creyendo Que usamos de una, tío Solamente con una telota El legendario Nada, sería imposible, ¿no? La Amber se la ha jugado bastante ahí Yo estoy muy tocado Ya que es como se sabe Uf, uf, Amber Uf, la Amber Vale, yo no sé si me voy a morir De hecho no voy a morir, va Así me curo Pasamos a este Buah, qué bien Oye Increíble, ¿eh? No me lo creo que veas Yo creo que esta partida Me van a dar 30 puntos, ¿eh? Lo estoy viendo muy fácil esto, ¿eh? Lo estoy viendo partida muy fácil, ¿eh? De momento yo No voy a confiarme en que suba maestro Es que os prometo Que esta es la vez Que más fácil he subido Si ganan esta partida, ¿eh? Porque es que el equipo este Lo está haciendo espectacular, tío Y la de antes No la he grabado Pero mi equipo Lo estaba jugando muy bien también, ¿eh? Y los rivales también, ¿eh? Tampoco eran malos los rivales Vale, bueno, y por aquí Mírala Es que me regala todo, tío Muerto Chavales Torreta por ahí Chavales ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Ha vuelto a morir la Amber, tío Hemos ganado No me lo creo, gente Espérate, ¿eh? Que aún se puede liar ¿Creéis que subiera maestro Que esta partida, tío? Recordar el primer día de temporada, ¿eh? ¿Vale? Ya sabía yo Vale, vale Es que la Bonnie es mala Pero cuando salta y tal A la Amber Vale, hay un poquito de delay, ¿eh? Creo Cuidado, ¿eh? Es que ¿Habéis visto cómo se ha liado, chavales? O sea, estamos apalizando Y la Amber la palma con la Bonnie Y ya perdemos, tío Es increíble, ¿eh? Bien Me he esquivado todo En esta bala Bien ¿Vale? Vale, me la pela todo La Bonnie no puede saltar mucho, ¿eh? Con tanta gema Buenísima Ahora sí, ¿eh? Y encima la Bonnie no ha dejado de disparar No ha dado ni una bala Bien Se ha saltado para no morir Bien esquivado Te trago por aquí Que me cura 1.500, ¿tú? La Pam es Va a ser buena lección, es verdad, ¿eh? Aguantamos aquí que flipas tú En su arbusto O sea, estoy haciendo Aunque me disparen todos Hago una de tiempo, tío ¿Muerto? Pilla la gema, ¿eh? Tienes que pillarla O sea, tienes que pillarla ¿Gente? ¿Chavales? ¿Chavales? ¿Sí o no? La ha parado el Chester este, ¿eh? El Chester este sí que han jugado todos Por la derecha y por el medio En plan, han estado jugando contra nadie Pero no ha parado, ¿eh? Qué brutal, chavales ¿Subimos? Yo creo que no, ¿eh? Yo no me quiero confiar Pero creo que no subimos, tío Vamos a verlo, ¿eh? Recordad que si hemos ganado esta partida Que por cierto ha sido un vídeo súper raro esto La verdad Juegaremos alguna más, ¿vale? Ahí estoy Y no es la pela, tío No me lo creo que hemos subido tan fácil, chavales No me lo creo, tío Encima me han dado 100 puntos, ¿eh? Qué barbaridad, tío Pues tengo que decir Bueno, antes de nada Legendario, vamos a verlo Lo sabía, tío Iba a decir, quiero créditos Pero es que siempre me dan un odio Por supuesto En el mundo solamente han subido Creo que 30 Bueno, 24 personas Habría sido el 24, supongo Y en España He sido el primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque como sabéis aquí No hay ningún español Me parece Yo diría que sí La verdad No sé si Ian es español Creo que no Pero es que no puedo ver el tope español Así que no podemos confirmarlo Pero diría que sí que he sido El primer español Que tampoco es una locura O sea, hemos hecho cosas mejores Pero así como dato Os lo cuento, ¿sabéis? Pues chavales Como hemos subido de una Y como digo Las partidas que he grabado Estas dos No se han grabado Voy a jugar un par más Aquí en maestros Incluso quizás Puedenme primero ni de coña, ¿no? Bueno, son 300 puntos No, ni de coña Pero ponerme top 4 del mundo Quizás sí, ¿eh? No sé, ya veremos, gente Vamos a hacer alguna partida más Pero esta vez Voy a saltaros un poquito El tema de los picks, ¿vale? Vale, chavales Pues aquí tenemos Sabía que iban a pillar un thrower Así que pillamos el mico de una Mi colega me estaba sugeriendo ya El Mr. P o algo Porque no se fía a nadie Pero no saben que soy Godmico Es el brawler con el que más copas he subido La verdad Por si alguien no lo sabía Así que vamos a sacar el potencial A needle thrower Así que vamos a sacar el Godmico Llevamos buen combo La verdad Por supuesto seguimos con randoms Los rivales o mis compañeros Pero aquí ya no se ven los nombres Porque estamos en maestros De hecho Creo que a lo mejor Alguno de ellos es también maestro Puede ser perfectamente Vale, cuidado Porque Voy a meterme aquí de una Para volver Vale, voy a volver Vale Ese tío muere Bien esquivado Buenísima kill Vamos ganando Bien Voy a morir, eh Pero Hago el daño este Bien Y encima ya lo matan Bien Es rentable Porque así Yo tengo que ir, tío Soy como Mortis El mico es muy parecido al mo Uf, que buena Que buena, tío Deberían cambiar, eh Deberían mis colegas Te dejo ahí El tío ese Muteado Bien Y ahora ya con la ulti A por el Spraw, chavales O a la Viper Pero la Viper Tiene salto a lo mejor Así que mejor ir a por este tío Y estamos ya, eh Bien ¿Muro? ¡Woo! Oye, equipazo, eh La nani no está parando ¡Qué bien! Esta es Esta es el equipo, tío Píame Bien Ahí está ¡Qué buena! ¡Qué buena! Oye, muy bien, tío Al principio tengo que dar más balas Al principio Voy a hacer una cosa Que quizás sale mal, ¿vale? Pero yo voy a morir Para pillar super Lo que he hecho a la mitad de partida Voy a hacerlo antes, ¿vale? Porque sí que hemos hecho bastante buen trabajo Pero podemos sacarle más jugo, tío Y más si el equipo es así de bueno Si el equipo es así de bueno Con que lo hagamos decente Ya deberíamos estar bien Como veis con el mico No lo estoy comenzando mucho Pero es que es ir full Así Si encima ya saltamos ¡No me da tiempo, tío! Si encima saltamos Cuando me disparan justo Aguanto mucho más Como veis Aunque haya muerto Estaban prácticamente los tres contra mí, eh Mínimo dos estaban seguros Vale, tiro por aquí Muerto ¡Qué buena! Y me piro Y ahora ya a por el Sprout Esta ha sido un poquito risky Pero igualmente está bien ¿Me pillará el genio, creéis? Yo creo que lo intentará Vale, ¿no? ¡Jejeje! Y me dispara el RT Vale, ahora hay que ir para adelante, eh Por mucho que duela ¡Hostia! Vale, ahora no voy a ir, eh Porque justo han reventado al otro ¡Oh, el RT! ¿Vale? ¡Qué bueno! Vale, voy a saltar por si acaso Aquí tengo que ir para adelante, gente Esto de ir para atrás Va a ir muy mal Porque ahora van a pillar presión ellos Entonces hay que ir para adelante Como sea Vale, encima El otro está muriendo un montón Está haciendo el otro tío De Mico Y yo de Nani Y esto no puede ser Tengo que morir yo No él ¿Dónde va ese? ¡Adiós! Voy a morir, eh Pero lo mato No me jodas No lo mato Vale, ahora sigo ganando Bien y tengo la ulti, eh Pues me queda una bala No me jodas Me queda una bala, tío Porque no me la he dado Porque me ha puesto el muro el cabrón Vale, la pillo aquí Ya igual, tengo los tres ahí Me da igual Tengo los tres Y ahora ya con la ulti Voy a sacar la kill Y encima con hipercarga, tío Cuidado porque aquí Vale, vamos ¿A quién matamos, gente? Habría que matar a este, eh ¡Wala! Lo han hecho ellos, tú ¡Hala! Ya está ¡Hala! ¡Hala! Increíble, tío Buena partida con Mico La verdad que cuando Sabía que iban a pillar el thrower Ha ido muy, muy bien Como veis se me ha muerto mucho Bueno, mucho Cuatro veces Y la piper esa no era mala, eh La piper y el sproft Creo que eran equipo Y creo que están en maestros Al menos uno de ellos, eh Porque sí Me han dado 100 puntitos Así que uno de esos dos Vamos a ver quién Ah, no Pues ninguno Pues yo juraría que este pago Está un maestro, eh Este, pero no ¿Vale? Pues buena partida, chavales Me pongo ya del mundo ¿Cuál? El número 8, eh Si juego una más y la gano Serían 200 puntos Me pondría aquí Me pondría top 5 del mundo Pues gente, última partida Si la gano, la gano Y si la pierdo, la pierdo Pero vamos a jugar una última, ¿vale? Vale, chavales Última partida He pillado el Byron Para cambiárselo al maestro Porque me lo cambiará seguro, ¿no? Espera, espera, espera No, yo quiero No, no, no Yo quiero Nani Yo quiero Nani 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 No me jodas No, tío Bueno, al menos me han dado Byron Yo quería a Nani, chavales Se han cambiado ellos antes Y el otro se ha quedado con la Nani El cabrón ese Le gustará mucho jugarle a Nani como yo Y se la ha pillado, tío Pero bueno, aún así Hemos pillado el Byron Que me gusta más que el Abel Pero es que me siento mucho más cómodo con Nani, tío Antes me he hecho una partida con Nani Que menos mal Que se me ha petado el PC Porque llegaba a ser público eso Y se le daba ojo Y había una bala, ¿eh? Han pillado un squeak, gente Por cierto Se ha quedado una bala Han pillado un squeak Y ese tío se la está pelando por completo ¡Oh! Creo que lo he matado, ¿eh? No Se ha quedado una bala Saltas ¿Vale? Tenemos un RT ahí atrás Y me la está pelando por completo, ¿eh? Está muy jodido esa gente ¿Vale? Una bala esa Salvadito Uh, había cargado un ti justo, tío Ir a tirarla ahí Aún así lo hemos hecho espectacular, ¿eh? Nah, ya no, que ganamos Ya ganamos Ah, la encima te encierras, bro ¿Bueno? ¡Ha fallado todo! ¡No, pero creo que ha fallado todo! Estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando, ¿eh? ¿Por qué mi colega maestro ha gastado el gadget? Ha sido pánico eso, ¿eh? Ha sido pánico, tío Llego a tener Nani Y el cargo de esta partida Era invenso, ¿eh? Muerto Saca una bala, saca una bala ¡Vamos! ¡No me ha matado! ¡Vale! ¡Bien! No Me da, tío ¿Te curo? Bien, chavales Puedo jugármela, además ¡Uh, uh, uh! Vale, gente, vale Ojo, ¿eh? Que si ganamos No sé cuánto me darán, la verdad Porque quizás es gente Que está más baja o algo Pero claro, es verdad que No tienen por qué ser maestros, tío Los rivales Porque hay tan poca gente en maestro Hay solamente 20 personas, tío Vale, bien hecho Hay que ir a por el RT, ¿eh? Es un poquito jugársela bastante Pero si no voy yo, tío Buen tiro Bueno, estos tiros A eso me refería Claro, es que es jugársela mucho, tío No puedo ir por la izquierda, chavales ¿Qué hacemos, gente? ¿Cómo vamos a por el RT? Si me estáis parando el RT Y el squeak No podemos El squeak me zenea mucho, tío No podemos Vale, rompe este muro, sí Esto es lo que hacía falta, la verdad Ahora se ha quedado el murito ese Pero bueno Vale, buena bala Muerto Lo mato Pero muere también Porque ha saltado Vale, estamos bien ahora ¿Vale? ¿Muerto? Lo he matado ¡Vale! ¡Vale! No, o sea, aún queda una, tú Aún queda una Espérate Aún queda una, ¿eh? No, no, no me disparas todavía Espérate, espérate, porfa Tengo que irme, tío Es que me disparan los dos Y no puedo aguantar aquí ¿Vale? Es que yo Cago sin jugar a Nani, tío ¿Alguien me lo puede explicar? Cago sin jugar a Nani Te curo No le hemos dado la ulti Hemos perdido esto Vale, me has dado las balas buenas, ¿eh? ¿Vale? ¡No! No me da, no me da Vale ¿Aquí ir a por la IV o algo? Cuidado, brother Aguántame Estoy imposible ganar esto No sé si lo hemos dado No ¿Ha fallado todo? ¿Lo hemos dado? ¡Vamos! Yo me lo creo, tío Dios El Byron, ¿cómo está, tío? Hace más tarde que no lo juego, ¿eh? Pero yo quería jugar Nani, cabrón ¿Cómo que 1-3, tío? ¿Cómo que 1-3, brother? Buah, pues nada más para acabar, ¿no? El vídeo No ha sido una partida increíble Pero sí que en noqueo las últimas rondas Están guapas, ¿eh? Pues chavales Más 94 O sea, qué barbaridad, tío Miran un montón, ¿eh? ¿Eran maestro? Era maestro uno de ellos Ahora sí, ¿eh? La IV era maestro, ¿eh? Es el que menos he visto en la partida, la verdad Estaba viendo más que nada el RT Era muy complicado, ¿eh? Estar ahí contra el RT en la izquierda A pesar de tener robusto, tío Porque estaba encerrado con el squeak Me disparaban los dos Ya la habéis visto Era muy jodido Nos hemos puesto los cuatro del mundo Y nos la pela por completo Podría jugar otra, la verdad Y ponerme incluso primero, bro Y ponerme incluso primero ¿Hago eso? Es una partida solo Pero claro Y si pierdo Me voy al top 20, ¿sabes? Da igual La juego, gente Me diríais que sí Al menos me pondría segundo Venga, va Vamos a hacerlo por la captura Por el vídeo, ¿vale? Pero es que con tanta una racha que llevo, tío Es que sin perder Solamente he perdido aquí una partida Toca perder ya, ¿sabéis? Toca perder, tío Ojo Ah, casi Me la pela Aunque lleven EV o kit Me pongo mico Uff Cuida esta partida, gente O top 1 del mundo O top caca de la vaca Una de dos Si no, otro día lo pillamos, ¿eh? Que también para tenerlo una horita Ya ves tú, ¿no? Pero para el vídeo queda guapo, la verdad Venga, va, ¿eh? Vamos para allá, gente Y nos la pela Voy a morir, pero tengo súper ya Vale Y me ha matado uno encima Y, bueno, es que hemos dado a los tres, chavales Hemos dado a los tres, tío Y mi equipo no ha avanzado nada, tío O sea, mi equipo no ha avanzado nada ¿En serio? ¿Ha ido a reventar de esta manera? Vale, al menos nos morimos ahora La rijo Ay, ay, ay Es que Ay, ay, ya Vale No, ya está, tío Hemos perdido, chavales Hemos perdido Chavales Lo matas, ¿no? Lo matas, ¿no? Lo matas, ¿no? Vale Me sirve Ha fallado Dale una No Vamos a perder El área va a morir En tres Vale Vale Bien esquivado Ay, lo que está Madre mía, ¿cómo va a ser esto? Una más y top 1, ¿eh? Una más y top 1, gente No me lo estoy creciendo, tío Que sí, que sí Que somos buenos Pero que os prometo Que muchas veces Hay partidas que no se pueden ganar Hagan lo que hagas, tío En principio como el de antes Va a ser complicado, ¿eh? Porque la Eevee ya Me espera por aquí Te lo doy yo, tranquilo Es que no has dado ni una, genio, tío Es que el genio No ayuda nada, el genio, ¿eh? Y encima el área ha perdido ya, ¿no? Un tardino A ver qué hace el kit ¿Matarlo, no? Vale, a mí me lo he matado Vale Que ya me jodería Que no muriera o algo Vale Estoy ya, tío Hasta los huevos, ¿eh? Larry Bien Quito aquí No me lo creo Hay que matarlo ¿Me da? No me... Vale Mal hecho por parte del kit Vale ¿Me piro? ¿El Larry qué hacía tan atrás? ¿Qué hacía tan atrás? ¿El genio de alguna mano, chavales? Pregunta seria, ¿eh? No es coña Vale Gracias Bien Para mí nos mató a este tío Aunque muera el otro Y si ya el kit lo matamos Que creo que no Ojalá Matara a este pavo, ¿eh? Sería mi sueño ¡Sueño hecho realidad! Vale ¡Chavales! ¡No, genio! Era importante no morir ahí Ahora muero yo y perdemos, tío Pos derecha Puede morir uno de mi equipo, ¿eh? Si le da la gana Y yo si quiero Me voy Para arriba O para abajo ¿Tendrá un gadget del kit? Yo creo que no, ¿no? Va a tirar una voltilla aquí el Dina Que vamos a flipar, tío Por un momento pensaba que el genio No iba con cura, tío Ojo al kit Hay que matarlo, chavales Vale Vale, vale Digo, vale Aunque no lo maten Yo me la juego a ir a por el Dina Me quedo ahí vivo Y ya está Buena partida, tío Buena partida Que no me den 20 puntos ahora Si me dan 20 puntos Acaba el video aquí tal cual, ¿eh? Vale, vale 110 No me lo creo, tú Top 1, ¿no? Ahí está Y nos la pela, tío Lo hemos hecho, gente Lo hemos hecho, tú Digo, perderemos Toca perder Pues no, gente Pues no Ahí estamos Era porque el kit era maestro, tío Era porque el kit era maestro Pues no le ha jugado muy bien a alguna ulti, ¿eh? No le ha jugado muy bien a alguna ulti Pero bueno Bien jugado por nuestra parte, la verdad Increíble Se me ha puesto aquí top 1 del mundo Por la cara que esto yo No lo tenía previsto, la verdad Y chavales Yo aquí ya me despido Espero que como siempre El video lo hayáis gustado muchísimo Os mando un mensaje enorme Perdón porque el video Tiene sido un poquito Pues muy focus Como nos gusta, ¿eh? Para darle emoción tal Y ya os digo Increíble Ninguna derrota, tío Chavales Hasta mañana Chao, chao